y que lo que es mi gente bienvenido a este nuevo vídeo un vídeo algo especial vamos a estar eligiendo el ganador del sorteo vamos a comenzar de una vez recuerden suscribirse los que no se han suscrito porque vamos a estar haciendo sorteo vamos a ver si hacemos un sorteo cada cada semana o cada dos semanas y vamos a estar regalando skin y todo eso suscríbanse a mi gente para que no se pierden los sorteos y no se pierda ninguno de los vídeos del canal vamos a comenzar bueno eso es mi canal recuerden suscribirse le sale un botón rojo y se suscriban vamos a comenzar el vídeo del sorteo ah no tengo la página aquí de la página que vamos a usar para el sorteo que es esta el propio sorteo y bueno vamos a comenzar vamos a buscar mira lo que este es el vídeo que tiene cincuenta y pico 54 comentarios 54 comentarios 27 likes como que no concuerda porque quiero dar el like pero vamos a elegir el ganador como quiera copiamos el link que nos pide la página los comentarios los comentarios activos vamos a elegir el ganador buena suerte a todos vamos aquí vamos a pegar vamos a pegar aquí el link del vídeo y vamos a darle a iniciar vamos a darle a comenzar a ver vamos a darle a comenzar que paso el bloqueo de anuncios le quita a los vamos a quitar el bloqueo de anuncios es por eso me tiré el error aquí me sale todos los participantes una discepción, un pavo, un ganador, un solo ganador. Vamos a darle 10 segundos para que sea un poco más intensa, vamos a darle 10 segundos y nada vamos a comenzar, hay 54 participantes, vamos a elegir, vamos a darle a confirmar, vamos a darle aquí, vamos a darle a confirmar, de nuevo, y vamos a darle a comenzar, vamos a darle a comenzar, yo le di más pero puso 5, vamos a elegir, el ganador es Rodrigo Bellido, su ID, tu gato, jajaja, no me pregunto por qué, puso el nombre, no me pregunto por qué, me puso ese nombre, xd. Saludo para Rodrigo Bellido que acaba de ganar el sorteo, vamos a comunicarnos con él y ya luego, vamos a darle informaciones del ganador. Nada, bellido, muchas gracias por estar suscrito al canal y participar del sorteo, del sorteo, no me dedica el sorteo, pues nada, vamos a ver si en la próxima semana o en esta misma semana vamos a hacer otro otro sorteo, vamos a estar regalando skin, vamos a estar regalando un skin, vamos a programar un sorteo para un skin, así que manténganse activo, no olviden suscribirse, comentar, darle like y todo lo que se deshacen. Cré率, Casi0, Gracias.